Esa Music Se llama Macombay dice Ella vive igual que una estrella Son letales y es de telenovela Ella quiere y ama para alegrar su vida Para alegrar su vida y se siente la noche perdida Macombay, Macombay, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macombay, Macombay, acepta la ciudad Deja de llorar la noche, caballan, Macombay Ella es un gano igual que la era Ese niño que muere por ella Ella quiere y ama para alegrar su vida Para alegrar su vida y se siente la noche perdida Macombay, Macombay, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macombay, Macombay, acecha la ciudad Deja de llorar la noche, caballan, Macombay Macombay, Macombay Y ahora viene el timbal de la alegría Ese que Rodrique Fren, Fren, Fren Fren, Fren ¡Muy bien compañero! ¡Muy bien Solís! Ella mía me dijo que una estrella Son detalles de telenovela Ella quiere el idioma para alegrar su vida Para alegrar su vida y sentirte la noche perdida Bacumba, Bacumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Bacumba, Bacumba, acecha en la ciudad Deja de llorar la noche que vaya Bacumba ¡Muy bien compañero! Pero como empieza ¡Music! 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 ¡El Internacional! ¡Muy bien compañero! ¡Gente Internacional! ¡Conocedora! ¡Gesa Music! Seek.